El jardín que estaba inicialmente ubicado en dos aulas que se dio la escuela 33 debido a la gran demanda por la cantidad de niños y niñas que habitaban la zona, hoy muchas más aún, surgió en la escuela 33 en dos aulas seridas con dos salidas por pucho. El personal era un grupo pequeño, pero eso fue en el año 1989 y en todos esos años siempre la población fue creciendo y cada año que se iban anotando los nenes para el próximo año, los nenes y nenas, siempre quedaba mucha población fuera del jardín. Entonces, después de muchos años de lucha, en el año 2004 se concluye la obra del jardín y ya se mudan a la calle Roque Cisterna, camino general Belgrano, que es donde estamos ahora. Inicialmente, en ese año, se logra ampliar la planta a seis salas y ya en el año 2006, que es el año donde yo ingresé al jardín, el jardín cuenta con seis aulas por turno, es decir, doce secciones que siempre con inscripción quedaban totalmente cubiertas. Por el año 2010, y en el marco de las acciones que se realizaron para el bicentenario de la Revolución de Mayo, una distancia surja a disposición a través de la cual todas las instituciones dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación debían tener un nombre, los jardines eran muy poquitos los que tenían nombre en ese momento. Bueno, entonces, desde el jardín, lo que fuimos haciendo, bueno, hicimos un proyecto en el cual obviamente convocamos a la comunidad para que pudieran sugerir nombres, si bien había como una fuerte tendencia ya que, bueno, el jardín está localizado dentro del barrio 25 de Mayo, la salita de primeros auxilios se llama 25 de Mayo, la Sociedad de Fomento también, que también tiene su club de fútbol, así que, bueno, había como una inclinación muy fuerte para que esa identidad que tiene el barrio la completáramos con la institución educativa que también está dentro del barrio y que también corresponde a la educación de la primera infancia. Bueno, les voy a contar un poco cómo se trabajó el proyecto ese año, en el 2011, en el marco de la imposición del nombre. Las diferentes salas agarraron diferentes temas para trabajar, se trabajó la identidad, se trabajó la relación del nombre que tenía el jardín que se había elegido respecto del derecho histórico, otra parte trabajó con la comunidad tratando de revivir todo lo que del lado comunitario vieron durante el crecimiento del jardín y el traslado desde su primer lugar hasta donde estaba actualmente. Algunas salas también trabajaron realizando reportajes y tratando de ubicar a todo el personal que trabajó durante todo ese periodo. La verdad es que la comunidad se puso muy a disposición y estaba muy entusiasta con el homenaje que íbamos a hacerle al jardín, así que participó activamente de todos los preparativos. Se trabajó no solamente en el edificio, sino en todos los alrededores. Yo recuerdo que ese día fue un día que había llovido mucho y a pesar del tiempo la comunidad había asistido, había hecho acto de presencia y el acto protocolar se tuvo que realizar en un espacio chico que teníamos relativamente en el jardín, pero la verdad que muy satisfechos y muy conmovidos por lo que habíamos logrado, porque se notaba en todos ellos el compromiso que tenían con esta institución. Todos los trabajos realizados que fueron expuestos en la sala y que eran bajados por los nenes y las señoritas a cada uno del grupo de padres, permaneció durante una semana para que los padres y toda la comunidad invitada pudieran recorrer y recibir la información que habían juntado todos los alumnos junto con los docentes. El jardín, digamos que es una contención para lo que es todo el barrio, para los chicos, con el tema de la pandemia y todo esto, la verdad que es un año muy difícil y bueno, el jardín, gracias a la municipalidad y el gobierno, reparte lo que es la mercadería y así, bueno, es una contención para la comunidad. El jardín tomó el cargo en el año 2017 y continúa la gestión de Flavia. Mi compañera actual es Silvia Sosane y entre las dos llevamos adelante esta nueva gestión. Para nosotros el jardín es muy importante, contamos con una matrícula de 360 alumnos, la mayoría de los niños son del barrio. Para nosotros el 25 de mayo es un día de fiesta, donde trabajamos con todos los niños y las familias. En este momento continuamos, a pesar de la pandemia, trabajando de manera virtual, haciendo videos, los padres nos mandan propuestas, los alumnos audios, videos, todos los que van trabajando. Este año, por ejemplo, estamos trabajando en los Juegos Tradicionales con todo el equipo de docentes que tenemos. Nos parece muy importante que el jardín se llame el 25 de mayo, primero porque fue una elección de las familias, de toda la comunidad del barrio, y segundo también porque el 25 de mayo es una fiesta patria, donde se eligió el primer gobierno patrio. Quería agradecer a todas las familias, al barrio, que siempre nos ayudan, colaboran con nosotros, a las docentes, a los auxiliares, siempre todos trabajando en el equipo por y para los chicos. Bueno, solo es agradecer, realmente fue una hermosa experiencia haber trabajado en el nivel inicial, tener en cuenta que solos no podemos, que siempre hay una comunidad que tiene saberes, que tiene un montón de posibilidades y cosas también para desarrollar y acompañar en la educación de los alumnos y las alumnas. Así que, muchas gracias. En 25 de mayo fuimos libres del rey de España. Todos los juntamos a la plaza a gritar, ¡Vive la patria! ¡Vive la patria! Y después se arritmió en rey y se fue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!